Estos son los resultados cuando se vierten desechos sólidos sobre las quebradas. Anoche llovió fuerte acá en la zona de San Vicente y ahora por la mañana amaneció completamente inundada la parte de este tramo de calle que conduce hacia la Facultad Multidisciplinaria Paracentral. Ustedes ven, es muy gruesa la capa de lodo que aquí existe y la cantidad de basura que se puede encontrar ahí al otro lado. Vean las motos y los vehículos, incluso pasan con gran dificultad en este espacio. Vean ustedes, acá que peligroso es, ahí viene el bus y bueno, van abriendo espacio acá. Vean ustedes qué cantidad de basura y cómo el agua fue capaz de, fue capaz de pasar por sobre la, por sobre el puente este que en realidad es un tubo bastante, bastante alto. Pero ante, ante las cantidades de agua que se, que llovieron, vean ustedes cómo queda la quebrada. Vean cuánto desecho y acá se puede ver cómo el agua inundó esto de aproximadamente dos metros de altura. Y ahí va el bus pasando con gran dificultad sobre esa parte. Vean ustedes, vean ustedes, vean ustedes, vean lo que ocasionamos nosotros los humanos. Y acá, evidencia, evidencia clara de la cantidad de desechos que viene arrastrando este río y que acá se convierte en un problema. Vean que es urgente que nosotros los humanos nos comportemos diferente y comencemos a ser aseados y no tirar las cosas, las basuras y los desechos a la calle. Es, es una evidencia bastante importante que espero las tomemos en cuenta, vean hasta esta lámina que está acá, que traía la, la correnta y allá el río. Ahí está, vean ustedes, tiene más de dos metros de alto el puente, pero está totalmente inundado. Ahí nos queda la alerta para aprender a hacer más cuidado si no tirar residuos sólidos a la calle.